Desde el Hospital de Sonzón se informa con preocupación el número importante de ciudadanos que han acudido a esta entidad y a los cuales se les ha diagnosticado diabetes, una enfermedad de carácter crónico. Hoy en salud hablaremos sobre este tema. Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y whatsapp 322-606-6226, facebook laboratorio clínico Liliana Giraldo-familab, instagram laboratorio clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. El hecho de que la diabetes sea crónica significa que no tiene cura, no obstante, con un tratamiento esta patología puede ser controlada y llevar una vida normal. Para hablar de esto necesitamos saber el páncreas. El páncreas es un órgano que está en el abdomen de las personas y produce la insulina. Es la encargada de llevar el azúcar que viene de las comidas hasta las células para que sea aprovechado. Cuando hablamos de azúcar en sangre, los médicos nos referimos a glicemia. Si el páncreas deja de producir insulina o la produce en menor cantidad, vamos a tener un azúcar elevado en sangre, que a largo plazo va a generar unas complicaciones que están vistas en los ojos, compromiso del corazón, enfermedad de los riñones, enfermedad del cerebro y se afectan los nervios principalmente, de manos y de los pies. Vamos a tener factores de riesgo para desarrollar diabetes. Entre esos están la obesidad, hacer poca o nada de actividad física, la hipertensión arterial y tener una enfermedad cardiovascular. Vamos a tener también síntomas que van a ser necesarios de ser evaluados por médicos. ¿Cuáles son estos síntomas? El paciente va a presentar mucha sed, aumento de la orina, mucha hambre, puede tener dolor abdominal y hasta diarrea, vómito, náuseas, cambios en el comportamiento y síntomas tan complicados como una convulsión. Ante cualquiera de estos debería ser consultado. Después de que la persona sea diagnosticada con diabetes, es fundamental el constante acompañamiento médico, el cual indicará en qué estado se encuentra la patología y cuál es el tratamiento más idóneo para el paciente. Para hablar finalmente del tratamiento de la diabetes, tenemos varios tipos de medicamentos. Uno son las pastillas que se pueden tomar una o más veces al día, dependiendo de la necesidad del paciente. Y otros van a ser inyectados, que es la insulina. Cuando los pacientes necesitan insulina, debemos administrarles un glucómetro, unos dispositivos para poder tomarse la sangre, que se toman los pulpejos de los dedos. Y con esto se hace mucho más sencillo que el paciente tenga un control del azúcar en casa sin tener que acudir al hospital. El azúcar en los pacientes que requieren insulina debería estar antes de las comidas, entre 80 y 130. Y después de las comidas, más o menos debajo de 180. Entonces, para prevenir la diabetes es muy importante la alimentación saludable, una dieta baja en azúcares, baja en harinas refinadas y también mucho ejercicio. Otros factores de riesgo definitivamente no se pueden modificar y la alimentación nos va a ser un pilar fundamental, tanto en la prevención como en el manejo. Si usted llega a presentar los síntomas antes descritos por la médica del hospital, es fundamental acudir al centro médico, manifestarlos al profesional de la salud y ya éste realizará el respectivo diagnóstico para confirmar o descartar la diabetes. ¡Gracias!